Un soldado perdió la vida en Afganistán y tras su funeral, su mujer encontró un inquietante archivo oculto en su portátil. Cuando el teniente del ejército estadounidense, Todd Weaver, perdió la vida en su segundo período de servicio en Afganistán, dejó atrás a su querida esposa Emma y a su hija Kelly de seis meses. Todd se decía a sí mismo que si él moría, Kelly nunca se acordaría de él, a quien amaba con todo su corazón. Así que antes de morir para que su hija lo recordara para siempre, hizo algo al respecto. Su esposa no lo descubriría hasta unos días después de su funeral y esto pondría su vida patas arriba además de los restos de su marido. Emma recibió el ordenador portátil que había utilizado durante su despliegue, pero tuvo que organizar su funeral y no pudo ver el ordenador hasta dos días después y lo que descubrió en su interior la hizo romper a llorar. Descúbrelo en la segunda parte. Un soldado perdió la vida en Afganistán y tras su funeral, su mujer encontró un inquietante archivo oculto en su portátil parte 2. Después de que el cuerpo del soldado Todd Weaver regresara a casa, se celebró un funeral para que la familia y los amigos pudieran despedirse de él y dos días después, su esposa pudo abrir el portátil de Todd y encontró en su interior un archivo muy inquietante. Todd había dejado algo para su mujer y su hija Kelly en el caso de morir. Había dos documentos que cambiarían su vida para siempre. Uno se llamaba querida Emma y el otro querida Kelly. Su marido había dejado un mensaje para ella y su hija por si no volvía a casa con vida. En la carta Todd se despedía de su amada esposa y de su hija y decía que continuarán con su vida sin él, que había cumplido todos sus sueños a su lado, que no lo olvidaran y que siempre las amaría. Además, les dejó una herencia millonaria.